En lugar de... Ahí estoy, muy bien, ¿no? ¿Estás bien? Muy bien, pues ¿cómo están? Bien, continuamos nuestras transmisiones en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 73 y ya, bueno, pasaron ya algunos de los alumnos, ya vimos las estrategias de lectoescritura y pues ahora tenemos a parte del personal directivo. Y bueno, yo voy a dejar que ellos se presenten para que nos digan qué es lo que estamos buscando aquí en estos momentos. Este es nuestro programa de estrategias docentes, así que pues vamos a comenzar. Por favor, si me hacen favor de presentarse. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Rufino Amancio Cortés Yawit, subdirector administrativo de este plantel. Y bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos ustedes. Un saludo cordial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien nos ha hecho el favor de visitar su equipo aquí en este plantel. Es un plantel, yo diría, bastante hermoso. Estamos en un lugar sumamente bonito. Estamos muy conectados con la naturaleza y caray, los invitamos a que nos visiten. Bastante conectados, o sea, hasta los árboles se meten por las ventanas. Sí, estamos muy cerca realmente, póngale unos 30 kilómetros aproximadamente del centro. Muy bien, y de este lado tenemos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Amador Villarreal Solano. Yo me desempeño como coordinador de actividades tecnológicas en este plantel, que está enclavado en la provincia de lo que es el Distrito Federal. A mí me corresponde lo que es el mantenimiento de los planteles, en este caso de esta escuela, la supervisión de los laboratorios de tecnología, y en este caso en ausencia del subdirector académico, asumir algunas funciones de las que a él le corresponderían, como son la difusión de algunas normatividades, la recopilación de las planeaciones de los maestros docentes, y pues en fin, lo que se va dando aquí en este plantel. Estamos recibiendo en esos momentos la requisición de necesidades, que son a través del formato RM08, en cuanto a lo que es el mantenimiento de la infraestructura que hay que solicitar como se hace año con año. Muy bien, y bueno, ya nos decía de este lado el subdirector, estamos como a aproximadamente como a 30 kilómetros del centro, digamos así con poco tráfico, una hora, ¿no? Del centro de la Ciudad de México, y hacia Toluca, que creo que está más cerca. 30 minutos. 30 minutos. O sea que nos queda más cerca irnos a Toluca que a la Ciudad de México. Muy bien, la verdad que una geografía impresionante, ya estaremos publicando en Facebook algunas de las imágenes de los alrededores, porque la verdad es que sí, los niños conviven, ya lo vimos con el proyecto de GLOB, conviven de cerca con la naturaleza, que bueno, algunos no tenemos el privilegio que estamos por ahí en las delegaciones del centro, pues nunca habíamos visto árboles de este tamaño, ¿verdad? O los animalitos que ahí andan rondando la escuela, pero bueno, son muy bellos, es muy reconocible también el que los niños puedan tener este contacto de cerca con la biodiversidad. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y ustedes háblenme de los proyectos que ahorita estamos llevando a cabo a nivel de docentes. Primero con las tecnologías, ya vimos hace rato el laboratorio de tecnología industrial del vestido, ¿qué otros laboratorios encontramos en esta escuela? Bueno, en este plantel tenemos aparte del laboratorio de confección del vestido e industria textil, tenemos también el de preparación, conservación e industrialización de alimentos, a cargo de los profesores Hugo Adolfo Cadena Segura y de la profesora María Magdalena Reyes Peña. En el laboratorio de confección del vestido e industria textil, tenemos a la maestra Gabriela Arlene Centeno Guerrero y la profesora María de Jesús Villanueva Ángeles. El otro laboratorio es el de diseño arquitectónico, que están a cargo del profesor José Ángel González Carreño y el profesor Roberto Pérez Villanueva. Un cuarto laboratorio es el de diseño gráfico, a cuyo frente está la maestra Iliana Valdés Béjar. Y que además, no se ha mencionado un poco, pero el plantel, a lo mejor ya escucharon la campana, es su receso de los chicos y dirán, bueno, hasta ahora el receso, ¿no? ¿Es un plantel de jornada ampliada? Somos un plantel de jornada ampliada, me faltó decirle de nuestro laboratorio de informática que es en el espacio en que estamos, que está a cargo, una parte a cargo del profesor Juan Ricardo González Jiménez. Muy bien, qué buena memoria. Y la otra parte, la maestra Laura Reyes Guzmán. Muy bien, y sí, como decía, estamos ahora, el profesor Ricardo nos ha dado todas las facilidades aquí para poder transmitir en vivo, entonces estamos transmitiendo desde el laboratorio de informática. Y bueno, de este lado, con el subdirector, cuéntenos cuáles son los retos principales de la técnica 73, no sólo en este ciclo escolar, yo pienso en general, pero muy particularmente en este ciclo escolar, ¿cuáles están siendo los retos? Bien, como escuela, indudablemente que siempre estamos al pendiente referente a los alumnos. Nuestros alumnos de aquí son bastante diversos, realmente tenemos una población aproximadamente en este momento de 670 alumnos, prácticamente dividido en 18 grupos, tenemos en primer grado alrededor de 240 alumnos, en segundo grado más o menos la misma cantidad. Y bueno, mire usted la situación en cuanto a la cuestión educativa. No obstante que tenemos dificultades en el aspecto académico, eso por muchas razones, el contexto nos da muchas cosas en qué pensar. Realmente lo consideramos como un medio, una serie de expectativas que tenemos, no son propiamente una problemática, no lo vemos así, sino más que todo lo vemos como una cuestión de oportunidades. Tenemos la oportunidad de poner en juego nuestras habilidades como docentes, como directivos y como todo el personal en tal caso, de rescatar a nuestros alumnos. Mire usted, hay varias alternativas, nosotros a partir de la cuestión de los consejos escolares, estamos tomando muy en serio, muy en serio esta situación. En las distintas, digamos desde los distintos puntos de vista, desde los distintos roles, haremos lo conveniente. Por ahí ya seguramente han manejado el hecho de que nuestro trabajo en las aulas, lo estamos centrando en el aspecto de lectoescritura, en el aspecto de la matemática, que el otro aspecto, básicamente también la cuestión de la convivencia escolar. Son situaciones en las cuales estamos incidiendo todos de alguna manera, porque definitivamente con base a nuestros programas que tenemos actualmente, pues tenemos ese gran reto. Entonces, todos estamos colaborando de alguna forma, lo hacemos con mucho gusto y de verdad queremos que nuestros alumnos logren un mejor lugar. Repito, si hemos tenido problemas, no digo que no, pero estamos en esta situación de superarles. Bueno, pues grandes oportunidades tenemos aquí en la técnica 73. Yo creo que uno de los primeros retos en que pensar es la situación geográfica. Sí, fíjense que nosotros cuando llegamos, les voy a contar un poco, sí vimos así como de pronto está la escuela como en medio de los cerros. Así es, estamos en medio de dos barrancas muy arboladas, entonces la zona es muy húmeda, provoca también este… bueno, ya lo platicaron con Globe, que ahí es donde se dan las mediciones día con día para la supervisión de este tipo de climas y de ambientes. Bueno, fíjense que lo que decía el subdirector, de pronto algo que podríamos considerar algo negativo, se vuelve algo muy positivo, porque tienen un proyecto que está destinado a la medición del medio ambiente, que tiene que ver con esta circunstancia en la que está la escuela, a nivel geográfico y también a nivel de temperatura. Porque déjenme decirles que además sí se siente que estamos cerca de Toluca, ¿verdad? Estábamos diciendo, otra de las cosas, bueno, yo supongo para los muchachos, pues ya están acostumbraditos al frío, pero también es un reto esta situación del clima. Nos decía hace rato el subdirector antes de entrar al aire, han estado hasta menos 3 grados centígrados. En el mes de noviembre del 2011 estuvimos a menos 3 grados. ¿Y qué tal se sentía? Pues sí, bastante. Sí se sentía. Y recién que llegaba aquí a ese lugar, sí, sí, solamente. Más bien nos dicen aquí en producción, más bien ya no sentimos nada, ¿no? Sí, perdón que le arrebate tal vez la palabra, pero no quiero pasar por alto este punto. Hablaba usted de la situación geográfica. Nuestros alumnos vienen, muchos vienen desde el kilómetro 13, 12, 13, vienen hasta acá, Coajimalpa, la colonia La Pila, propiamente que está un poco también retirado. Y bueno, aquí la cuestión se presenta como problemática el hecho del transporte. En la mañana se dificulta, los alumnos llegan a veces un poquito retardados, no digo que no, pero aquí fíjese lo importante que vimos e hicimos el año pasado es premiar a la alumna que no faltó ni un día, que asistió los 200 días. Y bueno, eso realmente no lo habíamos hecho antes, definitivamente, pero con base a las estrategias que hemos implementado por la cuestión del problema que tenemos de la inasistencia en ocasiones, pues sí, sí se dio pauta. Estamos en eso precisamente de premiar de alguna manera a nuestras alumnas o a nuestros alumnos que no obstante se ven con problemas de transporte, por ejemplo, pero cuando hay realmente ese incentivo, hay ese interés, sí, sí lo logran. Entonces, sí es importante, reitero, no quise pasar por percibir ese punto, pero la motivación es importante, así es de que ese es nuestro trabajo. No, y claro, es importantísima la motivación sobre todo dentro del terreno de los alumnos, a veces como decía, se nos presentan ciertas dificultades, ciertos retos, pero lo importante es generar ideas, generar proyectos que promuevan las cosas positivas, no, entonces bueno, del lado de la puntualidad tenemos este premio y lo ganó entonces una alumna, una niña. Sí, asistencia, se te digo son 200 días que la verdad que incluso hasta los profesores como tales, por alguna u otra razón no los logramos, sin embargo, pues nos ganó la luna, y eso creo que es muy importante. Y ella dijo, no, él faltó tal día. Así es, seguramente ella también se observó algunas faltas de nosotros. Muy bien, bueno, y qué otros, decíamos los retos a nivel geográfico, y qué otros retos hay en la técnica 73. Hablando de los retos de nivel geográfico, también son las aspiraciones de los alumnos, porque ellos escogen planteles cercanos a la zona, como son el Conalep del Zarco, el Conalep de Huixquilucan, el Conalep de aquí de Santa Fe, la preparatoria del Distrito Federal que está aquí en el Yaqui, planteles cercanos, un poquito más alejados, el CSIS de Constituyentes, o la preparatoria de la Avenida Observatorio, porque son los planteles que tienen más cerca, y de ahí en fuera no piden irse más lejos, aunque a veces les toca planteles más distantes, pero las aspiraciones en general son aquí en la zona. Entonces, ¿eso es referente a los alumnos de tercer grado? Sí, son las aspiraciones de los alumnos que hacen su Comipems, y que buscan un plantel cercano a su domicilio, precisamente para no truncar esas expectativas que luego tienen. ¿Y entonces qué se está haciendo con la promoción? ¿Que busquen otras alternativas? Les inculcamos que busquen otras alternativas, sobre todo en cuanto a proyectos de vida, porque tenemos alumnos incluso que su expectativa es terminar la secundaria, e integrarse al campo laboral como choferes de microbuses o de combis, y pues nosotros insistimos en motivarlos, en incentivarlos para que busquen alternativas mejores que terminar ya su preparación educativa a nivel secundaria. Ok, que continúe con esa preparación, para que eso les abra más oportunidades. Sí, para tener mejores horizontes. Muy bien. En referente a lo que señala el profe, en cuanto a que su proyecto de vida sí como que está muy limitado, precisamente en la planeación que tenemos, como el área directiva, es el de motivar a los alumnos, y cómo lo vamos a hacer o pensamos hacerlo. Con los mismos exalumnos, vamos a rastrearlos, vamos a buscarlos, exalumnos que tienen alguna carrera profesional, que han destacado, con el fin de que vengan a dar pláticas a los alumnos, que vean que son exalumnos de este plantel, pero con el esfuerzo han logrado superarse, se han proyectado en una sociedad, y que han dado desde luego algún beneficio a la misma. Ese es uno de los puntos que tenemos como algo prioritario. El otro también consideramos solicitar el apoyo de dependencias externas, con el fin de que precisamente la motivación, así abrirles un poco más el panorama, que no se cierren algo muy concreto, muy cercano, sino que vean otras expectativas, que realmente es nuestra labor de despertarles y que canalizarles de una manera, conducirlos con el fin de que logren otros proyectos. También respecto a esta situación de la movilidad que estábamos platicando, también tenemos ahí algunos retos respecto a la población. Hay población que está aquí cercana, pero también nos mencionaban hace rato, hay algunas personas que vienen a vivir a las comunidades cercanas, pero se mueven frecuentemente. Entonces, eso también nos implica movimiento a los alumnos. ¿Cómo buscar que no haya deserción, que es una de las prioridades que se están buscando en las escuelas? Bien. Muchos de los casos que se han señalado en cuanto a que se ve como una deserción, básicamente es por el cambio de domicilio. Muchos padres de familia vienen a vivir temporalmente en esta zona y luego cuando ya buscan otras alternativas, pues se retiran. Y eso hace que de alguna manera se vea que baja la población. Sin embargo, como parte del proceso para que una persona cause, baja de alguna forma del plantel, siempre hacemos labor de convencimiento. Siempre, bueno, afortunadamente hoy en día tenemos ya trabajo social que nos apoya, pero en su ausencia, pues era mi papel de hacer, ahora sí que, una plática previa, preguntar por qué se retiran del plantel. Y bueno, hay situaciones en las que lamentablemente son necesidades de la misma familia y que debe retirarse. Entonces, pues ahí ya no podemos hacer nada. Sin embargo, reitero, pues buscamos hasta donde sea posible que se eviten esas deserciones. Tenemos en algunos casos que hacer las visitas a las casas. Sí debo decirle que se dificulta porque, pues ya les reitero, están a cierta distancia, el transporte. Y bueno, aquí está accesible, pero si hay personas, hay alumnos y alumnas que viven un poquito retirados y para llegar son vereditas, pero hay que ir a la casa que está a cierta distancia. A veces entran en la montaña. Sí, hay casos, no del todo, pero sí. Ok, no es un caso generalizado, pero sobre todo en los casos que usted nos comenta, de alumnos que a lo mejor tienen una alta inasistencia o que están como planteados dentro del foquito rojo de que puede haber una deserción. Entonces, pues sí, pensamos en que tienen casos muy particulares familiares y entonces hay que hacer también esta labor de como sociabilizar con la familia. Así es, así es. Mire, en ese sentido también hemos convocado padres de familia para pláticas, hemos traído gente pues con los temas, sobre todo cuestiones de violencia familiar, situaciones que de alguna manera golpean a nuestros alumnos. Realmente tenemos problemas en la sociedad como tal y eso repercute en nuestros mismos alumnos, pero sí buscamos esa alternativa. Claro, no podemos alejar a los alumnos de la realidad, ¿no? La realidad está presente y bueno, ellos tienen conflictos significativos en todos los niveles, pero hay que apoyarlos. Sí, porque la realidad de lo que dice el profesor del tema de la violencia, es violencia que se aprende en casa, a través de la violencia que existe dentro del seno familiar, entonces ellos pues consideran que eso es natural y lo siguen practicando fuera de ahí. Eso me genera ahí otro tema, la cuestión de los valores, ¿no? Que es esencial que ustedes ya han retomado un poco a través de los padres de estas pláticas que se les da y a través de los mismos alumnos con esta concientización, pero ¿qué además está haciendo en las cuestiones de los valores? Bien, en la cuestión de los valores, por una parte todo el personal, nosotros como tal de la escuela, dentro de nuestras actividades hemos, se ha organizado y a nivel de consejo escolar, de que precisamente exista un reforzamiento constante y ya sea en el mismo salón, en las ceremonias cívicas, incidiendo, incidiendo en todos los valores que desafortunadamente vemos que hay un poquito de desbalance en ese aspecto. A través de los padres y familia también estamos considerando nuestro plan de trabajo de que aprovechar en las juntas con partes de familia se manejen, de hecho se han manejado hasta cierto punto estos temas, tal vez de una manera muy pequeñita, pero sí incidimos en ese sentido, en ese aspecto. Reitero, bueno, puedo comentar que tenemos considerado que para la cuestión de los valores también a través de las juntas les hemos, yo en lo particular les he dado ciertas frases, por ejemplo, ciertas frases célebres, algunos puntos importantes en donde reflexionan los padres de familia. De tal manera, lecturas sencillas desde luego, porque no nos da mucho tiempo para hacer extensos, sin embargo, son lecturas sencillas que hacen que de alguna manera sí se reflejen. Afortunadamente hemos tenido respuesta de algunos padres de familia en que han regresado conmigo para decir, oye, tienen una otra cosita por ahí y realmente también les canalizamos de que ahora en día pues tenemos la información a la mano, no es obra de rascar por todas las de los libros, no, ya tenemos el internet, tenemos un acceso muy rápido en ese aspecto y bueno, de alguna forma también nos vamos, no digo que todos, pero de alguna manera paulatinamente queremos acercarnos más, porque hace falta que el padre de familia se involucre más en la educación de sus hijos, así que como muchas veces vemos que los padres de familia bien inscriben a sus hijos y no los vemos hasta que termina el ciclo escolar, no para felicitarnos sino más bien para reclamarnos, sin embargo, sí hace falta, estamos en ese sentido de que sí tenemos que acercar más al padre de familia de una manera paulatina, quisiéramos que sea rápido pero no es posible, sin embargo, ese es uno de los trabajos que también tenemos ya considerado nuestro plan de trabajo como directivos con el fin de que haya más acercamiento porque los tres puntos importantes son el alumno fundamentalmente que es el actor principal, los padres de familia y como tal escuela. Muy bien y bueno, para finalizar me gustaría que nos platicaran un poco de los proyectos, sabemos que han tenido ya algunas participaciones muy exitosas en algunos concursos, en algunos proyectos, son varios pero les gustaría mencionar alguno en especial. En cuanto a los proyectos, lo último que se obtuvo fue, bueno, lo más relevante que se obtuvo más bien es el del concurso de emprendedores que cabeza Samsung con otras instituciones por ahí y pues bueno, en este momento estamos en un proceso de elaborar otro video ya con equipo proporcionado por la marca Samsung porque es lo más relevante que hemos obtenido, hemos participado en mini robótica, hemos participado en confección del vestido, en preparación de alimentos, en diseño arquitectónico, pero sin ninguna relevancia hasta este momento con la maestra Nicté que pues presentó ese proyecto de los seis o siete que mandamos, este fue el que sobresalió y el que provocó o el que propició que acudiera la maestra a recibir ese equipo para continuar el trabajo. Perfecto, o sea que no es un proyecto terminado. No, está en proceso de terminación, vamos en la primera fase y pues ahora terminando el mes de septiembre y parte de octubre será la segunda fase. Perfecto, bueno pues nosotros ya casi terminamos este programa de estrategias docentes, me gustaría escuchar si tienen alguna conclusión o algo que les gustaría mencionar. En lo particular como conclusión puedo considerar que es un gran compromiso el que estemos frente a esta escuela, sé que tenemos bastantes áreas de oportunidad, tenemos que aprovecharlas, tenemos que darle otro impulso a nuestro plantel, tenemos que buscar la manera de que se proyecte todavía más a nuestro alrededor, como le digo vienen gente bastante retirados, pues nuestra labor es acrecentar esa situación con el fin de que lógicamente nuestros alumnos tengan el orgullo de decir soy de la secundaria técnica 73. Eso es lo más importante, que ellos ahora sí que se pongan la camiseta y que se sientan orgullosos porque además todos nuestros chicos de secundarias técnicas portan el uniforme así con mucho orgullo, ¿verdad? Ya pertenecer a la comunidad de técnicas, bueno ya es algo de alumno distinguido, pero pues además que se sientan orgullosos de estar aquí en la técnica 73. Bien, por favor. Pues nada más agradecerles su atención y este pues esperar a que sigamos incentivando a nuestros chicos para que se sigan superando día con día, igualmente a los maestros que asuman más el compromiso de estar frente a ellos y pues por mi parte. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan compartido todas estas experiencias, todos estos momentos y pues también los invitamos a que visiten la técnica 73, ya les dijimos dónde está, ¿verdad? Entonces pueden venir aquí a darse una vueltecita larga y pues esto fue Estrategias Docentes, yo soy Alma Rangel y no se muevan porque vamos a continuar con más programación aquí desde la Escuela Secundaria Técnica número 73. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación del México, México, México. 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 Gracias.